Lo primero es inspiración, motivación, es indispensable que hables y parles con el corazón No armes tu canción con presión, sé dedicado, cantidad, no es sinónimo de calidad en ningún lado Siguiente etapa erijo la temática, hoja la original, política, prígida y trascendental Tal cual escribo, lo que vivo pienso y hago, los halagos y alardes no son parte de lo que propago Primer verso, intento hacer rima intensa, compleja de esa que dejan suspenso Y así convenzo tu oreja y en eso que progreso las trezo con sutiles y pienso Termino este rima en eso, venencia, voy con paciencia, no pierdo la coherencia De que estirpo una métrica buena sin una letra con conciencia Conservo la forma y el contenido de forma que unidos conformen el rap poblacional más atractivo Tengo en mi mano un lápiz beat de Strictly Rappers Con el que comienzo la idea de un nuevo relato claro, la primera línea cuesta Y el ingenio es puesto en juego pa' lograr poner rimas como esta Avanzo tres versos, contento me encuentro, los leo, los pienso, los pruebo Ya raperlos, yo comienzo, pero no es todo, no me convence este trozo Lo reviso de nuevo, no era tan bueno y mejor lo borro A veces escribo con un ritmo, gringo, rimo con un beat de primo Sigo yo pa' mantenerme vivo, a veces pienso que hacer rap es como un rezo Entonces amigo escribo acompañado en la intimidad del silencio Escribir pa' mi en ocasiones no es tan simple nena Cuando te cuento de lo ingrato, de lo injusto, de discurso, de difunto, de mis penas Sangre por mis penas y tinta en la lapicera Si el lápiz se mueve yo panzo, y la canción ya toma forma es otra de mis bombas Combativa rumba, sombra siembro, palabras letales sobre este texto Y al fin termino el tema con este último verso Voy escribiendo mi texto rap, argumentos y talentos es lo mío compacta Estil y contenido unidos ya están, una odisea se encontrar la idea exacta Voy componiendo mi texto rap, argumentos y talentos es lo mío compacta Estil y contenido unidos ya están, una odisea se encontrar la idea exacta En estado de trance al alcance, las letras aquí están Fumo, escribo y no sé a dónde se irán Si al raper o estudiante la escucharán, activista Nuestras rimas suenan en audífonos tan arquistas Son ideas que fluyen, saben que nada es imposible Si tu mente destruye verás que eso aquí no sirve Mi lápiz va dejando su tinta sobre el papel Mientras barriendo el capital está salvaje de Sibel Será que el ser que escribe desde el amanecer Luego lo vuelve a hacer al atardecer y al anochecer Son líricas capaz de hacer volar, explotar un banco La mente quiere seguir y no ver el cuaderno en blanco De nuestra cultura brilla lo más alto Poetas de cuneta escriben rima en el asfalto Tenemos el don, la palabra y el canto Y a unos cuantos raperos en la calle causando espanto La soledad, la tristeza, el dolor no son grosos Me llevan a la inspiración de convertir versos en golpes peligrosos Siempre me aviso, llegan a mi corazón canciones enteras Es lo que pasa cuando mi mundo interno se encuentra en guerra Solo hay de frente a una superficie blanca con cuadros Que desafía mi ingenio por encima del contenido La habilidad abro, en primera línea me siento duro No embargo una sensación fea Siempre he pensado que es mejor desechar la primera idea En mi mente referente a escritores supuestamente dementes Un mundo mandado por giles poco sensibles Que demostraron ser inservibles La mística, la lucha, la decisión de los que no les sale la rima El amor por revolución en canción que día a día no ilumina La gana de tocar corazones Escribiendo solo un verso perverso Y que al siguiente caro se le echa el tajo a todo el universo Escribir rap en el track es como escribir un testamento Destrozarte con el bla bla, amarte con temas como llegó el momento Voy escribiendo mi texto rap Argumentos y talentos es la unión compacta Estilo y contenido unidos ya están Una odisea hace encontrar la idea exacta Voy componiendo mi texto rap Argumentos y talentos es la unión compacta Estilo y contenido unidos ya están Una odisea hace encontrar la idea exacta Escribo rimas, frases, estrofas, páraforo Cuando descanas directas Ideas deseo dejar escrita Antes de enchular el espejo Enchular tu rabia Tu idea, tu vida, tu hit Quiero de que va la cagada ¡Chau! El Indoria es mi casa Acá hay medrasas de distintas razas Acá 47, California, Rosenthal Pero mi favorita es la SuperScan Como Paraguay a pensar Porque es la reina de toda la esquina La más sucia, la más guionda Siente el buque a tres cuadras, la redonda Red off más, clarimir pa'l pescado Si los ojos te delatan como amaldonado He quedado en estado de risa e inspiración Escondan la comida que vengo con bajón Yo, Cannabisativa, la mejor planta Tendríamos que haber nacido en Holanda Bota la antena, saques un papel Que llegó el que más fuma de salvaje de Sibel Fumo Blueberry, California Orange Solo punto rojo lo que tengo ahora Fumo porro de la mierda prensa Pero no hay ni una como la SuperScan Fumo Blueberry, California Orange Solo punto rojo lo que tengo ahora Fumo porro de la mierda prensa Pero mi favorita es la SuperScan Vía Esquis長 Sulated Vía Esquisit Vía Esquisit Vía Esquisit Vía Esquisit Gracias por ver el video.